uno de los conductores de televisión más queridos del público hispano es mario mejor conocido como don francisco en el show que duró décadas al aire el oriundo de chile mantuvo una conversación con el animador donde pudo revelar varios detalles de su vida personal y de sus problemas familiares en la entrevista aseguró que sostuvo seis años viajando de un extremo a otro por los programas de televisión que tenía que hacer pues los domingos estaba en la ciudad de miami para grabar y luego los miércoles estaba en chile para hacer lo mismo en un formato exclusivo para su país tenía muy poco tiempo en la casa en un cumpleaños mi hijo menor me regaló un frasco que tenía adentro un papelito tuve que sacar el papelito con un alfiler y decía tiempo me dolió eso le pregunto a mi hijo que tenía nueve o diez años que significaba y me dijo tú tienes todo papá menos tiempo detalló el presentador en ese momento se dio cuenta que era hora de pedir ayuda y que el psicólogo era una buena idea para todos los miembros de su familia eso me afectó mucho y le digo al médico qué es lo que puedo hacer el médico me dijo bueno haga algo busque un día especial con ellos contó ese punto de quiebre hizo que don francisco se tomara los días martes como especiales para así estar más tiempo con su familia y sólo dedicarle medio tiempo asimismo recordó el regalo que le dio la madre de sus hijos para demostrarle quién era él me dio una cámara cuando se encendía la cámara yo aparecía en la televisión sonriendo y cuando estaba apagado yo aparecía en el televisor triste porque mi personalidad cambia en cámara narro en otra entrevista que tuvo con efe el chileno aseguró que era momento de ceder el micrófono a otra persona luego haber cumplido su misión de informar y entretener siento una gran satisfacción de haber cumplido con la misión de un conductor que es entretener informar ese es el mejor pago que me recuerden como una buena persona y el sentido de parte de la gente que he cumplido confesó ¡Suscríbete al canal!